Bienvenidos nuevamente hermanos a un programa más el rostro de la misericordia para continuar con ese programa nos vamos a poner en las manos del señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o dios padre lleno de bondad tú que has querido que los hombres trabajáramos de tal forma que cooperando unos con otros alcanzamos con éxito cada vez más logrados ayúdanos pues a vivir en medio de nuestro trabajo sintiéndonos siempre hijos tuyos y hermanos de todos los hombres por jesucristo nuestro señor amén estamos una vez más hermanos con ese programa y continuamos reflexionando y hablando acerca de los mandamientos de la ley de dios y hoy nos corresponde el séptimo mandamiento no robar deuteronomios 5 19 así nos lo dice y el señor es explícito cuando le da la ley las tablas de la ley a moisés también vemos el episodio en mateo 19 18 expresamente es la parábola del joven rico cuando el joven se acerca a jesús y le pregunta maestro qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna jesús le dice cumple los mandamientos no matarás no robarás y el joven le dice todo esto ya lo he cumplido qué más me hace falta para alcanzar la vida eterna vamos a hablar de un mandamiento de ese séptimo mandamiento no robar que abarca todos los demás mandamientos y cuando decimos abarca todos los demás mandamientos quiero decir y se quiere referir a que engloba el no robarle el tiempo a dios no robar el tiempo sagrado no robar también va en perspectiva con no codiciar la mujer de tu prójimo con respetar las cosas ajenas entonces el séptimo mandamiento tiene esa razón de estricta justicia porque yo no puedo tomar por mías las cosas que son ajenas porque allí estoy violando la justicia y que es la justicia pues simple y sencillamente vamos a decir que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde cuando nosotros cometemos entonces alguna injusticia nosotros estamos quitando lo que le corresponde a cada uno a cada ser humano a cada hombre también vamos a diferenciar de este mandamiento aquellas personas que se denominan clectómanos qué quiere decir esto aquellas personas a las que les da gusto robar a las personas que por gusto roban pero que tienen un desajuste psicológico y moral también aquellas personas que sin darse cuenta también son las que roban es el único mandamiento ese séptimo mandamiento que no tiene límites porque de ahí si ustedes se ponen a reflexionar y lo vemos de esa manera los demás mandamientos son específicos pero no robar significa no quitarle a otro lo que le pertenece no quitarle a esa persona lo que en verdad le pertenece y por eso es que también va en razón de estricta justicia y decíamos justicia es dar a cada uno lo que le corresponde el catecismo de la iglesia católica en el numeral 2401 hablando del séptimo mandamiento nos dice es un mandamiento que prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes prescribe la justicia y la caridad en la gestión de bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres sigue diciendo el catecismo de la iglesia católica todo esto con miras al bien común entonces el séptimo mandamiento dice el catecismo de la iglesia católica exige el respeto del destino universal de los bienes y el derecho de propiedad privada el catecismo de la iglesia católica nos está diciendo con miras al bien común nosotros reflexionábamos y veíamos en programas anteriores que hay un bien común al que todos aspiramos en este mundo y en el mundo que no vemos también es decir en el mundo espiritual en este mundo el bien común es hacer el bien a los demás alcanzar el verdadero bien ser perfectos y en consonancia en el mundo espiritual también es el bien común es dios porque dios a dioses que estamos nosotros encaminados y por eso el bien común pero el destino universal de los bienes aquí ya nos metemos en lo que decíamos anteriormente en la justicia porque el destino universal de los bienes porque los bienes que dios nos permite a nosotros también nosotros los podemos compartir con los demás y de ahí el destino universal de los bienes el destino universal de cada persona el bien de cada persona y el derecho de propiedad privada esto muy bien lo sabemos nosotros que cuando nosotros quitamos a otro lo que le corresponde ahí ya estamos violando su privacidad ya estamos violando aquella propiedad que no es mía sino que es ajena a mí entonces Jesús ha dicho no robes no mates no matarás no cometerás adulterio no robarás no levantarás falso testimonio esto es lo que Jesús le dice también al joven a ese joven que le pregunta en mateo 19 versículos del 15 en adelante pero nosotros estamos viendo el 18 le dice cumple todos estos mandamientos y serás perfecto recordemos entonces nosotros hermanos que para ser perfectos para ser misericordiosos debemos cumplir con los mandamientos de la ley de dios y no sólo por cumplir sino en vistas al bien de los demás en vistas a mi propia salvación el señor entonces nos llama hermanos a cada uno de nosotros a ser misericordiosos también a no robarle a los demás el tiempo a no robar y esto más adelante también lo vamos a ver porque lo vamos a ver de otra perspectiva y vamos a ver en el siguiente programa las tres virtudes que tienen que ver con el ejercicio de no robar que maría santísima pues nos acompañe y sea ella la que interceda por cada uno de nosotros y por nuestras familias que ella que le brindó todo el tiempo al señor nos ayude a no quitarle el tiempo al señor y para eso le pedimos a ella y nos ponemos en sus manos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén síganos visitando en nuestra página de facebook y también en el canal de youtube que dios y maría santísima les acompañen siempre síganos 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 síganos